El 24 de agosto de 1943, el partido nazi ordenó arrestar a uno de sus miembros. La detenida era Ilse Koch, la esposa de un comandante de las SS. Junto a su marido, había estado a cargo de la dirección del campo de concentración de Buchenwald, uno de los más grandes de Alemania, por donde pasaron cientos de miles de judíos, rumanos, prisioneros políticos y soldados enemigos. Se calcula que allí murieron más de 50.000 personas a causa de las ejecuciones, pero también por la falta de comida y las malas condiciones sanitarias. Si bien esta clase de aberraciones no eran extrañas en el Tercer Reich, se creyó que en Buchenwald se había cruzado un límite. Los rumores hablaban de torturas demenciales que asustaron hasta los mismísimos nazis. Una vez que la mujer fue puesta en custodia, se recogieron evidencias acerca de lo que había sucedido, y lo que descubrieron le celó la sangre. A partir de entonces, Ilse Koch pasaría a la historia como una de las personas más sanguinarias e inhumanas de aquel tiempo. ¿Pero qué hacía Ilse Koch con los prisioneros de Buchenwald? Para conocerlo todo acerca de esta despiadada mujer, primero debemos conocer su vida en profundidad. Nació en Dresde en 1906 bajo el nombre de Margarita Ilse Kochla. Su familia había experimentado las miserias económicas de aquella época, pero a pesar de todo eran de clase media, y su padre fue un labrador que llegó a ser encargado de una fábrica. Durante la infancia de Ilse no hubo nada que indicara que se convertiría en un monstruo. De hecho, era considerada una niña normal, de carácter templado, responsable, bondadosa y llena de amigos. A los 15 años se inscribió en una escuela de contabilidad y comenzó a trabajar en una librería como dependienta. Por aquel entonces, Hitler daba sus primeros pasos en política, y gradualmente su movimiento ganaba popularidad en todo el país. Ilse pronto manifestó su interés por el nazismo. En 1932 se convirtió en afiliada y secretaria del partido. Su carisma la ayudó a ganarse la confianza de algunos importantes oficiales, como el mismísimo Heinrich Himmler. El jefe de las SS la eligió para ser la esposa de su mano derecha, Karl Koch, que se desempeñaba como coronel del campo de concentración de Sachsenhausen. La pareja contrajo matrimonio en 1936 y ella tomó el apellido de su marido. Tres años más tarde se trasladaron a otro gran centro de exterminio, Buchenwald, en la boscosa región central de Alemania. El lugar fue construido por miles de presos obligados a deforestar la zona. Sobre la entrada del edificio principal se leía la leyenda A cada uno lo que merece. Por lo general, las esposas de los comandantes no se involucraban en el día a día de los campos de concentración. La administración y el trato a prisioneros era tarea exclusiva de los oficiales nazis, pero Ilse fue la excepción. Ella, junto a su marido, se encargó de dirigir el establecimiento y allí dio rienda suelta a su lado más perverso. Los presos apodaron a Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, por su personalidad colérica, sus prácticas sádicas y su sangre fría. Mandó a construir una casa en las inmediaciones del centro de exterminio, que recibió el nombre de Villa Koch. Como estaba ubicada cerca de los barracones donde dormían los prisioneros, muchos oyeron lo que sucedía en su interior. Ilse elegía a personas al azar que eran conducidas puertas adentro y azotadas con un látigo que tenía adheridos fragmentos de cuchillas de afeitar. También se practicaba el aplastamiento de dedos y la marcación en la piel con hierros al rojo vivo. Los gritos de dolor podían escucharse a lo largo y a lo ancho de todo el lugar e impedían dormir a los demás presos, asustados por la posibilidad de que los próximos fueran ellos. Por otro lado, también se rumoreaba que Ilse practicaba orgías con las esposas de los otros oficiales de la SS y con los subordinados de su marido. A algunos prisioneros se les aplicaron técnicas de tortura psicológica para domesticarlos y transformarlos en mascotas a su servicio. Uno de sus pasatiempos consistía en vestirse de manera provocativa frente a los recién arribados a Buchenwald, llegando incluso a desnudarse para atraer sus miradas. Si alguno de ellos se atrevía a contemplarla directamente, era castigado con una feroz paliza que lo dejaba al borde de la muerte. Con el tiempo, las torturas dejaron de hacerse únicamente en los interiores de Villa Koch y todo el campo de concentración pasó a ser el macabro campo de juegos de Ilse. De todos sus crímenes, los más tristemente célebres fueron aquellos que cometió junto a uno de sus amantes, Waldemar Hoven, jefe del Departamento de Investigación Médica de Buchenwald. Ordenaban a los reos que formaran filas sin ropa y elegían a aquellos que tenían tatuajes. Los ejecutaban y les extraían la piel con la que fabricaban pantallas de lámparas, guantes o tapas de libros. Algunos de estos objetos eran enviados a Berlín como obsequio a los jerarcas nazis. La locura de Ilse llegó al punto de decorar su casa con cabezas humanas de presos que eran encogidas químicamente y utilizadas como adornos en la mesa del comedor. En agosto de 1943, las SS ordenaron arrestar al matrimonio Koch bajo cargos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y asesinato de prisioneros. A medida que se investigaba lo sucedido en Buchenwald y las historias salían a la luz, hasta los nazis consideraron que se había cruzado un límite. Ilse fue condenada a prisión, pero increíblemente en 1944 la absolvieron luego de que ella fingiera estar afectada por una crisis nerviosa. Su marido no tuvo tanta suerte. Se lo encontró culpable de corrupción y apropiación de dinero público y en consecuencia fue condenado a muerte. Fue fusilado en 1945 y a continuación Ilse intentó llevar una vida de bajo perfil. Sin embargo, al poco tiempo, su pasado volvería para atormentarla. Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los aliados ocuparon Alemania y ordenaron la detención de los principales responsables de violaciones a los derechos humanos. Ilse fue arrestada por las autoridades estadounidenses. Se la acusó de ser partícipe de un plan criminal de degradación y matanzas en el campo de concentración de Buchenwald. Se la condenó a prisión perpetua, pero tan solo dos años después fue absuelta con la excusa de que no existían evidencias suficientes para demostrar que había torturado prisioneros. Ilse quedó en libertad, pero el caso fue tan escandaloso y generó tanta indignación que la justicia la apresó una vez más. En 1949, Ilse Koch fue juzgada por crímenes de guerra y durante siete semanas se oyó el testimonio de 250 personas que afirmaron haber sido testigos de humillaciones, ejecuciones y tormentos sin nombre. En 1951 fue condenada a cadena perpetua al mismo tiempo que se le quitaron sus derechos civiles. Al momento de su sentencia, Ilse estaba embarazada de un hombre que había conocido en prisión y su hijo nació en la cárcel. Inmediatamente después del parto, el niño fue dado en adopción, pero con los años descubrió quién era su madre y qué había hecho. En 1967, Ilse le escribió una carta donde decía, no hay otra salida para mí, la muerte es la única liberación. Acto seguido se ahorcó en su celda con las sábanas de su cama. De esta manera, a los 61 años de edad, fallecía una de las mujeres más sádicas de la historia, dejando tras de sí un legado de espanto. Llegamos al final del video. Déjanos tu impresión en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video. ¡Gracias!